Hola amigos de La Postadero, estamos nuevamente presentando otro producto de la línea de accesorios Rocker, en este caso es un bolso estanco, es una línea aparte de la que estamos trabajando que es más reforzada y viene con la opción de tener varios colores, lo cual puedes combinar con tus kayaks si te interesa y quedan muy lindos a la hora de la navegación, además de ser muy prácticos y tener estanqueidad para lo que vos lleves dentro. Queremos recordarles también que tenemos una amplia opción de indumentaria para este deporte, tanto para invierno como para verano, en este caso verano con una remera lycra como ya no hemos nombrado, remeras térmicas manga larga, calzas, camperas rompeviento, impermeables, pantalones desarmables, recuérdenlo porque es muy importante en condiciones que a veces uno no sale a remar y tal vez lo pueda hacer. Les recordamos que en marzo Rocker va a estar haciendo un evento junto con un agente de la Secretaría de Deporte acá en el Náutico de Quilmes, van a tener novedades, queremos que estén atentos porque es un evento muy lindo, tanto para amateur como profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!